Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Hoy la verdad que es un día emocionante. El Museo de Ciencia Natural de la Universidad de Zaragoza va a recibir unos fósiles excepcionales y que por primera vez se han encontrado en Arauján. Y que además abren un camino espectacular en la investigación del Cámbrico que está desarrollando nuestro colega el investigador del CECIG y del INPE, Samuel Zamora. Voy a ser breve, como a costumbre. Muchas gracias a todos por venir. El acto va a ser muy sencillo. Primero hablará Samuel, que nos contará brevemente durante la prometida sobre 10 minutos o así el descubrimiento. Voy a hablar un poco más que para eso es la estrella. Luego veremos un pequeño vídeo que se está realizando sobre estos descubrimientos y posteriormente cerrará el acto por una breve intervención. María Jesús Lázaro, que es la delegada del CECIG en Aragón y a un lado la directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, que cerrará el acto. Y luego abriremos las cajas para que podamos ver los fósiles. Pues, ¿vale?, porque las más tenemos ahí y así los podremos ver. La verdad que yo la primera vez que los vi me emocioné. Yo me adelanto porque cuando me dijo Samuel, me dijo Samuel, mira, mira lo que hemos encontrado. Claro, la verdad que fue emocionante. Bueno, no voy a hablar más. Samuel, cuando quiera, nos explicas el descubrimiento y la importancia que tiene. Gracias a Gloria, a María Jesús y a aquí por estar hoy aquí y a todos los presentes. Yo voy a empezar agradeciendo porque esto es un paso más en las investigaciones que hemos hecho en la comarca de La Aranda, pero estas investigaciones llevan ya bastantes años, casi desde mis inicios en la paleontología en Aragón. En 2005 llevamos trabajando ahí en la zona y desde entonces hemos contado siempre con todo el apoyo de la comarca de La Aranda, ¿no? Hoy nos acompaña aquí José Ángel, que fue el presidente de la comarca durante ocho años, y Javier, que es el presidente actual. Yo os quiero agradecer a la comarca especialmente, además de, obviamente, a las otras instituciones, pero porque siempre que nos hemos acercado a vosotros para hacer actividades de divulgación o compaginando la divulgación y la ciencia, siempre nos habéis recibido muy bien. Y eso es digno de agradecer porque desgraciadamente no siempre es así. Y quería dejarlo claro. Voy a dar una charla con el señor aquí bastante breve sobre las nuevas investigaciones que hemos hecho en La Aranda, esta vez no en Pulujosa, pero en otro pueblo de la zona, en Mesones de Isuela, y que realmente creo que son bastante relevantes. Los paleontólogos somos en parte como los criminólogos del tiempo. Trabajamos con muertos, muertos que a veces han muerto por causas naturales, pero que otras veces, y lo digo así de claro, fueron asesinados, asesinados por otros organismos que vivieron en aquel tiempo. Entonces, a los paleontólogos nos llaman y nos dicen bueno, aquí ha habido un crimen y queremos que vengáis y nos digáis qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, y lo más difícil, quién fue el asesino. Y de esto va a ir esta charla. De los asesinos de Tirovites. En La Aranda, en Pulujosa, en Mesones, en Jarque, hay cientos de cadáveres de Tirovites. Un grupo de artrópodos extinto que vivió en la comarca hace más, y hay que recalcarlo, de 500 millones de años. Son un grupo de artrópodos con su cuerpo dividido en diferentes segmentos. No nos los inventamos, he traído uno aquí para que todos lo podáis ver. Es un antiguo y además pertenece al museo y no queremos romperlo. Pero de esa manera podréis ver que los fósiles son reales, las fotografías son incluso más bonitas, pero los fósiles son de verdad. Ese fósil en concreto es de un Paradoxides, un Tirovites que es muy común en las rocas de Pulujosa. Esto nos lleva directamente, sabemos las víctimas, los Tirovites, y queremos ir a la escena del crimen donde estos organismos fueron asesinados. Y para ello tenemos que hablar del periodo Cámbrico, que es un periodo muy importante en la historia de la vida y que comenzó hace 540 millones de años y tuvo una duración de aproximadamente 60 millones de años. Y en aquel entonces toda la comarca de La Randa estaba cubierta por un mar. Un mar que tenía las peculiaridades que estaba situado en latitudes prácticamente polares, con lo cual hacía cierto frío, pero el clima en aquel entonces era bastante benévolo y la tierra carecía de casquetes polares. Pues en esta escena es donde ocurrió lo que vamos a contar a continuación. Y allí hemos trabajado durante todos estos años buscando estos fósiles y estudiándolos y viendo a ver qué información nos han aportado. Para hablar un poco del Cámbrico, se quería poner este vídeo, este es de la Universidad de Oxford, espero que pronto podamos tener el nuestro, donde se ve un poco cómo era el fondo del mar del Cámbrico. Porque cualquier buceador que se acercara a estos mares en aquel entonces vería que las criaturas que vivían allí eran muy diferentes a las actuales. son organismos totalmente extraños para nosotros y muy diferentes de los animales actuales, pero tienen una particularidad muy importante. Muchos de esos organismos que vemos ahí, equinodermos, brachiópodos, artrópodos, son los primeros animales complejos que poblaron la tierra, en este caso, el mar. Además, durante el Cámbrico hubo un evento muy importante que fue la oxigenación de los fondos oceánicos, debido a la presencia de organismos que empezaban a excavar la tierra y a introducir oxígeno en toda esta zona. La creación de toda esta capa mixta que se conoce influyó notablemente en las comunidades de organismos de la época. Por ahí vemos nadando a un betulicólido, un organismo extinto, ancestro de los deuteróstomos y por atrás también vemos una especie de pececillos que son los primeros vertebrados que vivieron hace más de 500 millones de años. También tenemos un trilobites a la izquierda. Este era el Cámbrico o los animales que vivían en el Cámbrico en el Aranda. Tenemos esta recreación donde tenemos trilobites, equinodermos, esponjas, pero no teníamos dentro de la fauna que vivía en la columna de agua muchos representantes hasta ahora. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera pista del enigma que queremos resolver. Hace ya algunos años, en 2011 y posteriormente en varios trabajos describimos en la localidad de Purujosa muchos trilobites que aparecían en posición enrollada. Esta posición se considera defensiva para los trilobites y era muy común en los trilobites de rocas mucho más modernas. En Purujosa fue la primera vez que se consiguió demostrar que el enrollamiento era efectivo en el Cámbrico y que además muchos tipos de trilobites distintos se enrollaban de forma eficiente. Y esto es muy importante porque si se defendían de esta manera es porque algo o alguien les estaba atacando. Y esto fue la primera pista que nos llevó a pensar que quizás en el Cámbrico de esta zona ya había depredadores eficientes. Pero no fue hasta un poco más tarde bueno por apuntar muchos organismos actuales artrópodos de diferentes grupos y vertebrados también se enrollan para defenderse y he puesto esta imagen simplemente para mostrar cómo esta acción es un comportamiento convergente entre diferentes grupos de organismos. Como os decía esto nos llevó a la segunda pista una serie de trabajos que publicamos hace unos años donde mostrábamos una serie de marcas en el caparazón de trilobites que analizadas desde el punto de vista estadístico y gracias a la cantidad de fósiles que teníamos de allí vimos que no estaban dispuestas de manera aleatoria sino que se situaban en unas partes muy concretas del esqueleto de estos animales. Estas marcas y su posición eran compatibles con la acción de ciertos depredadores en el cámbrico con lo cual sabemos que estos trilobites no solo se protegían de las adversidades enriándose sino además que estaban siendo continuamente atacados por algún otro tipo de organismo. Y para ello empezamos a analizar a los diferentes sospechosos y no podemos descartar que ninguno de los habitantes de estos fondos del cámbrico de la aranda pudieran ser sospechosos del asesinato de nuestros trilobites y el primero que analizamos fue protocintus un equinodermo de apenas unos centímetros que ha sido muy importante para entender el modo de alimentación que tenían estos organismos parientes muy antiguos de las actuales estrellas de mar y vimos que eran organismos filtradores que captaban partículas de la columna de agua para alimentarse y por lo tanto no podían ser depredadores activos de trilobites recientemente investigadores de la República Checa publicaron este artículo en la revista Nature donde estudiaban el contenido estomacal de los trilobites con lo cual esto nos hizo pensar que los trilobites en este caso tampoco eran depredadores de otros trilobites ya que se vio que la mayoría de los trilobites principalmente del cámbrico y del ordovícico lo que hacían eran ingerir cantidades de sedimento con partículas alimenticias para alimentarse descartados ya a equinodermos y trilobites nos vamos a uno de los grandes depredadores del cámbrico o uno de los grandes depredadores que se ha considerado hasta ahora que es Anomalocaris el problema es que restos de Anomalocaris o como se conocen científicamente de radiodontos en el cámbrico de la península ibérica no abundan y solo se conoce un apéndice que fue bautizado como murero podía encontrar un murero en rocas más antiguas ese apéndice correspondería a uno de los apéndices espinosos raptoriales que tienen los Anomalocaris en la parte frontal este ha sido considerado como el grupo depredador más importante del cámbrico durante muchos años lo que pasa es que estudios muy muy recientes apuntan que tanto los apéndices raptoriales para agarrar a las víctimas como la boca de este organismo no estaría capacitada para coger esqueletos duros y romperlos estos son estudios recientes y apuntan solo a una única especie que es la de Anomalocaris americana pero existen muchas otras especies de radiodontos como vemos aquí en esta foto de familia que bueno quizá pudieron ser más eficientes en la forma que tenían de capturar a sus presas e ingerirlas pero bueno todo apunta a que Anomalocaris tampoco es el organismo que estábamos buscando y esto nos lleva a una nueva investigación en la que han colaborado colegas nuestros y también algunos de nuestros principales colaboradores en el campo Jesús y Fernando que aparecen ahí en la foto y nuestro trabajo en la localidad de Mesones de Isuela descubrió una serie de artrópodos de gran tamaño que se consideran artrópodos poco mineralizados porque su conservación es excepcional estos artrópodos en el Cámbrico en nuestras latitudes no son nada comunes estos son los primeros que se encuentran en la península ibérica los segundos si consideramos toda Europa y tienen una importancia bastante grande en total aparecieron tres tipos de caparazones de artrópodos esto prácticamente sin excavar el yacimiento o sea digamos que en la fase de prospección apareció este material y que ahora va a ser el momento de excavar y ver si realmente aparecen más restos allí uno de los inconvenientes es que solo tenemos algunas partes de estos caparazones que luego podréis ver y no tenemos ni los apéndices ni otras estructuras blandas que nos podrían dar información de cuál sería el tipo de vida de estos animales pero una comparación con material parecido de otros lugares como Tuzoya de Norteamérica nos apunta a que estos organismos estarían muy emparentados Tuzoya hasta ahora se había considerado un artrópodo más del cámbrico y que no tenía capacidad depredadora sobre otros pero un estudio muy reciente también ha apuntado en que Tuzoya podría ser un depredador activo perteneciente al grupo de los mandibulados entonces ahora sí tendríamos en las mismas rocas tanto las evidencias de depredación como depredadores potenciales ahora bien trazar esa línea directa que nos considere a Tuzoya como el depredador de estos trilobites es algo más complejo y que esperemos que los nuevos fósiles nos apunten hacia estas sospechas que tenemos la importancia es que yacimientos con fósiles de excepcional conservación a nivel mundial son muy escasos ahí con varios puntos hemos marcado los depósitos que tienen artrópodos poco mineralizados del cámbrico y si os fijáis prácticamente todos estos yacimientos se sitúan en lo que entonces en el cámbrico eran latitudes ecuatoriales o tropicales Aranda se situaría en la parte sur en el polo sur y para tener una completa visión de todo lo que estaba ocurriendo en el cámbrico este yacimiento y estos yacimientos en general van a ser muy importantes porque nos van a dar las variaciones latitudinales de todas estas faunas para los que no estáis familiarizados con el cámbrico hay que indicar que este fue un momento crítico en la historia de la vida porque fue en él y eso quiere representar el gráfico de la izquierda donde aparecieron los antepasados de los principales grupos de animales actuales aparecieron en el cámbrico y luego la buena historia geológica se fueron diversificando y algunos incluso llegaron a la extinción pero todos los animales que vemos hoy en día provienen de organismos que vivieron en este momento concreto con lo cual seguir indagando y estudiando este periodo tan fascinante de la historia de la vida es francamente importante bueno hemos repasado los sospechosos hay que ir tachándolos y esto nos lleva a que bueno tu zoya o alguien parecido seguramente fuera un depredador potencial de trilobites que teníamos en el aranda aunque obviamente todavía en esta zona queda muchísimo trabajo porque apenas hemos rascado la superficie de la roca allí hemos hecho algunas excavaciones pero queda muchísimo territorio por excavar principalmente en la cara oculta del Moncayo y bueno esperamos que en un futuro estas investigaciones nos den más información aparte de agradecer a todos y a todas las instituciones que colaboran con nuestro trabajo allí yo quería en este momento dar la palabra a Agustín que es el actual gerente del plan de sostenibilidad de la comarca de La Randa y junto a Pepo de la productora Rodar son los artífices del vídeo que os van a presentar y que esperemos sea el anticipo de un documental más grande que estamos desarrollando y os he contado esta historia a vosotros igual que se la conté a ellos en su momento un poco aburrida desde mi punto de vista pero ellos consiguieron hacer esto que a mí me parece fascinante poner nuestro trabajo allí en imágenes y con la música adecuada entonces Agustín gracias en realidad no fue nada aburrido hace más o menos un año nos contaste parte de esta historia a que entonces era presidente de la comarca José Ángel Calvo y a mí y tuvimos la suerte de apasionarnos como no puede ser de otra forma por esto que nos estabas contando que es una investigación criminal pero claro de hace 505 millones de años casi nada tuvimos claro a partir de ahí que la comarca de la Aranda tenía que abrir una línea de turismo científico dentro de nuestro plan de sostenibilidad y también tuvimos claro que ese peso esto se tenía que divulgar como bueno pues intentando bueno lo estamos haciendo ya llevar a la práctica un documental con una serie de características teníamos todo y tú nos lo has dicho teníamos tenemos las víctimas tenemos el escenario del crimen tenemos los investigadores tenemos las evidencias las pruebas y los sospechosos o sea que más queremos tenemos una peli una peli de hace 505 millones de años que es lo que estamos intentando hacer así que bueno nosotros ya hemos iniciado esto y también quiero dar las gracias no solamente a José Ángel Calvo como anterior presidente sino también al actual presidente Javier Oriente y desde luego a la directora general Gloria Pérez porque han apoyado esto desde el principio y solo así se puede llevar a cabo un trabajo de estas características que esperamos al que esperamos también se sumen pues otras instituciones como la corporación aragonesa de radio y televisión el propio gobierno de Aragón y la diputación provincial yo por pedir verdad pues es mi obligación para llevar a cabo este documental que espero también que dentro de un año aproximadamente nos volvamos a ver aquí todos y en lugar de ver un teaser o un trailer de dos minutitos que es lo que van a ver ahora ustedes pues veamos el documental ya finalizado así que bueno muchas gracias 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 tenemos que salir y lo tienes ahí en la luz gracias 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 bueno bueno pues me toca a mí bien yo soy la delegada del consejo superior de investigaciones científicas aquí aquí en Aragón y bueno pues estoy encantada de estar en esta en esta mesa y en primer lugar pues vaya el apoyo del consejo superior de investigaciones científicas pues para todo lo que lo que necesitéis ya lo sabe Samuel de hecho ahora me voy que viene la vicepresidenta junta de cultura científica y se lo vamos a nos vamos a Etopía que está en la acta de divulgación y se lo vamos a juntar a que vaya el apoyo del CSID yo quiero ser muy breve pero bueno quiero resaltar algunas cosas ¿no? primero la importancia de todo esto para Aragón ¿no? para Aragón y para para el territorio ¿no? completamente para la comarca ¿no? porque una investigación que se hace a nivel local pues tiene repercusión a nivel internacional me parece eso muy importante ¿no? y luego pues bueno como Samuel siempre reclama hay algo más que dinosaurios ¿no? aquí hay mucho más o sea tenemos una bueno la directora general lo dirá ¿no? de patrimonio cultural esto es patrimonio pues hay que resaltar eso la colaboración entre todos ¿no? colaborando es como llegamos a esto bueno además nosotros somos instituciones las dos el Instituto Geológico Minero de España se acaba de bueno ya lleva dos años llevamos dos años y pico integrándose en el CESID la gran casa de la ciencia de España y la integración pues ha sido está siendo difícil costosa pero en Aragón nos hemos integrado muy bien ¿no? entonces yo siempre digo que también el CESID y en este caso IDME pues es un activo para Aragón que colabora pues con lo que tiene que colaborar ¿no? con la Universidad de Zaragoza con la gente local y por supuesto con el gobierno de Aragón y yo poco más tengo que decir salvo pues darle la enhorabuena aquí a a San Juan porque a mí me ha encantado yo estoy en desventaja porque yo soy de ingeniería química y trabajo en energía pero también estoy en ventaja porque todavía me sorprende más lo que veo ¿no? y además bueno pues luego va a estar en el museo que bueno que yo hice la tesis allí cuando era el Instituto de Carboquímica yo mis primeros espíritus de ciencia los hice allí justo me trasladé en el mes que iba a leerla entonces nos trasladamos y me encanta siempre venir al museo que ya no se viene aquí venir a actos del museo y bueno el rector siempre me dice ay que bien que bien que integras ¿no? en la facultad de ciencias en el museo digo no pues es que esta también es mi casa me gusta mucho pues que esto esto esté aquí y que todos lo podamos ver aunque no se quede entonces yo lo dejo ya porque creo que estamos todos esperando abrir esas cajas y se queda el turno a la directora bueno pues buenos días buenos días gracias a la presentación que es un placer siempre venir aquí a Paralímpico venir a ver también ese museo de ciencias naturales tan magnífico que tenemos unas piezas tan extraordinarias aquí en Zaragoza gracias también a María Jesús Lázaro que nos hemos conocido hoy verdad pero bueno me parece muy importante sobre todo impulsar y el apoyar también a estas iniciativas y Samuel Samuel Zamora que es ese principal investigador que es el protagonista hoy en día y que bueno pues que gracias a su investigación que ahora hablaremos pues podemos conocer mucho más lo que tenemos en la comarca de la Aranda quiero también agradecer a mi grupo de paleontólogos que tengo en la dirección general de patrimonio un magnífico equipo que bueno pues que ahí estamos trabajando en investigación vamos a sacar más recursos para investigación y para apoyar todo este tipo de iniciativas presidente de la comarca Javier Lorente consejero también José Ángel Calvo y como no Agustín Serra también y Pepo enhorabuena porque es increíble me lo mostró el otro día en el despacho Samuel y me pareció magnífico y con ganas de ver la segunda parte porque si no no podemos no podemos ver el resultado final bueno en paleontología España es un referente es un referente sobre todo a nivel mundial en los estudios de los equinodormos sobre todo en lo que es la era palozoica y ese referente que tenemos en España podemos decir que los fósiles más antiguos que se han encontrado son de la edad cámplica unos fósiles que podemos destacar en nuestra comarca de la Aranda y luego destacar porque se ha hablado en muchas ocasiones hoy han salido esas iniciativas esas propuestas y el apoyo a la investigación en lo que es en el mundo de la paleontología y lo que es la comarca de la Aranda pues es muy conocida por muchas cosas además de la paleontología es conocida también porque fue la primera comarca que se constituyó en Aragón el 17 de diciembre del año 2001 es conocida también porque ha sufrido espolio podemos hablar de dos espolios muy importantes que han sido también muy divulgados uno que son los cascos del Tiberio de Aratis todos conocidos que son un referente a nivel mundial y por otra parte el espolio del cráneo del Papa Luna que nació en ese castillo palacio de los Luna en el año 328 y que en el año 2002 pues fue también una situación rocambolesca que hasta por fin pues ha llegado ya otra vez está en Aragón no está en la comarca de la Aranda está en Sabiñan pero podemos decir que se ha recuperado también el cráneo del Papa Luna pero además en la comarca de la Aranda tenemos que hablar de muchos testimonios también en ese territorio de lo que es la cara oculta del Moncayo y esos testimonios como son numerosas cuevas podemos hablar de la Cueva Onda de la Cueva Hermosa de la Cueva de los Rincones donde se han encontrado hasta restos del Pleistoceno Superior restos de presas de Leopardo que es algo magnífico y que por cierto también doy cuenta de que la Universidad de Zaragoza próximamente en verano en primavera va a empezar a actuar también vamos a darle el permiso para hacer excavaciones arqueológicas en estas cuevas porque tenemos unos registros arqueológicos magníficos y porque nos va a deparar elementos muy importantes y va a cambiar un poco lo que es la historia de lo que es esa cara oculta del Moncayo pero si no solamente va a cambiar la historia la paleontología que es lo que hoy nos concierne nos dice mucho más toda esa zona del entorno natural del Moncayo lo que conocemos como parque natural del Moncayo hace 515 millones de años como ha dicho muy bien Samuel estaba todo sumergido en un mar el mar Tetis ese mar que en esos fondos marinos se han encontrado esos restos que hemos podido ver en ese trailer esos restos en esas magníficas diapositivas que nos han pasado también donde habitaban esos fondos marinos los equinodormos erizos esponjas de mar y que tienen además un origen de más de 500 millones de años y que se remonta en el Cámrico como bien ha dicho Samuel esto nos está hablando de esa etapa o la historia evolutiva de lo que sería la prehistoria de los seres esos seres vivos que habitaron en lo que es la historia de la vida de la tierra y que han sido objeto de muchas transformaciones y cuando hablo de transformaciones hablo de las glaciaciones de estaciones también climáticas muy cambiantes de además hasta incluso de subidas y bajadas del mar y todo esto han sufrido los propios equinodormos y esto es lo que nos está hablando de ese apasionante estudio de lo que es la vida en la tierra ese apasionante estudio que es esta época cámbrica que es el origen de todo tenemos magníficos yacimientos en nuestra comarca y todo esto empezó pues dices Samuel comencé en el año 2005 pues sí empezaste en el año 2005 entonces estábamos trabajando en una empresa estamos juntos en una empresa trabajando y estaba entonces me tocó hacer unas prospecciones arqueológicas en tierra durante nueve meses estuvimos haciendo prospecciones encontramos unos fósiles que Samuel los valoró y que se acercó a la comarca y estuvo estudiándonos esos fósiles donde nos hablan de esos fósiles del cámbrico se han podido descubrir a partir de todas las investigaciones que ha hecho Samuel Zamora ha podido descubrir todos esos fósiles que acabamos de contemplar en el término municipal de purujosa pero no solamente purujosa sino también jarque de boncayo calcena o hasta incluso mesones que han salido hoy es decir si en Aragón tenemos yacimientos importantes como los de Murero purujosa no es menos porque es un referente a nivel mundial y también hay que decir que toda esta concentración de trilobites es lo que está aportando que sea algo excepcional sobre todo su estado de conservación recuerdo también cuando fuimos hicisteis unas jornadas muy interesantes que las recordamos en Gelodía que bueno que Javier presidente de la comarca José Ángel también estuvimos ahí dándonos una vuelta y bueno vimos esa concretamente ese día esa jornada donde nos enseñaste pues los fósiles en Chito que nos pareció algo jugoso desde la crucija desde la parte alta que es una de las vistas que habéis sacado hace un momento en el documental desde allí se veía pues una fila de coches y coches que bueno que fue una llamada de atención una llamada de querer conocer para poder divulgar todo ese patrimonio paleontológico que tiene esta comarca y aún recuerdo también pues otras ocasiones que nos hemos visto en Calcena que ibas también bueno trabajando con otro investigador con Jorge Esteve o hasta incluso recuerdo que con el ladio Liñán verdad que esta vez va a ir valorando también algunos otros yacimientos en este territorio bueno de esto han surgido congresos congresos donde habéis hablado de toda esta investigación con 60 investigadores de 12 países que luego posteriormente fuisteis a valorar todos estos yacimientos aquí en la comarca y nosotros solamente decir que desde la Dirección General de Patrimonio nosotros vamos a apoyar lo que es la investigación en lo que sea para la entología nos parece que es un referente muy importante sobre todo que estos hallazgos no solamente se conozcan sino que bueno pues se investiguen y se divulguen y que tenemos ahí también otro recurso turístico que gracias a ese plan de sostener turística que se aprobó en la comarca de la Aranda pues se pueden poner en valor ¿que se necesitan más recursos? pues sí todo queda al final ¿verdad? queda siempre un poco más ajustado bueno pues a ver dónde podemos llegar ¿vale? me comprometo en ello pero sí que os puedo decir que a mí me da una enorme satisfacción escuchar todo lo que todo este proyecto que lleváis a cabo que gracias a pues a a investigadores como Samuel Zamora gracias a al apoyo de la universidad y apoyo de de Ciencias Naturales y el apoyo también de todas las instituciones hasta incluso bueno pues tenemos aquí también a la presidenta de la Asociación Acartur que también divulgaréis este importante recurso turístico porque lo que es el patrimonio es un recurso turístico y lo que es la paleontología es un recurso para la investigación para el turismo y para poder sobre todo manifestar que nuestra comarca tiene mucho que ofrecer no solamente en arqueología no solamente en patrimonio monumental castillos palacios pero sino también en paleontología y tenemos que que divulgar y para divulgar me ha parecido muy oportuna esta esta conferencia esta iniciativa que habéis presentado hoy esta rueda de prensa para dar a conocer todos los testimonios que tiene el territorio muchas gracias bueno pues Samuel la verdad no sabes tú las cajas ¿no? bueno ya la viene lo mejor las cajas ver los fósiles que los tiene nuevo buen recaudo venga ¿eh? échanos a llorar ¿no? 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 ¿no?